Con más de 180 jugadores, el pasado sábado 15 de octubre se realizó la tercera fecha de la edición 2011 del circuito de golf Mundo Maipú en la prestigiosa cancha de Altagracia Golf Club. En la jornada estuvo presente Maipú exclusivos Audi exhibiendo sus modelos. El torneo tuvo una modalidad Single Medal Play a 18 hoyos con categorías para damas y caballeros. Comenzamos entonces a compartir con ustedes la cobertura exclusiva de Golf Time de esta gran fecha del circuito de golf Mundo Maipú. Felipe, otra nueva fecha del Audi Golf Tour. Contanos de qué se trata aquí en Altagracia. Bueno, esta es la tercera fecha de nuestro tradicional torneo. Estamos con la marca Audi y bueno, es la penúltima, falta una sola que va a ser en Las Delicias. Bueno, aprovechando además de récord de participantes de la cancha, un día realmente espectacular. Ya que el fin de semana anterior con la suspensión y la lluvia, bueno, había quedado un poco inconclusa la fecha, pero hoy le vamos a dar la finalidad a la misma. ¿Cuántas personas estuvieron inscriptas y están participando hoy de esta jornada tan linda? Tuvimos 150 inscriptos aproximadamente y hay en lista de espera unos 30. Así que esperemos tener ese número al finalizar el día. ¡Gracias! 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 Esto tiene una continuidad, ya son 6 años que Mundo Maipú tiene su propio torneo y que vamos visitando diferentes canchas, tanto en Corda Capital como en el interior, como este es el caso. La gente sabe que, bueno, cuando uno le da continuidad a trabajo y tiene apoyos de marca, como en Audi, siempre caracteriza un poco lo que es el torneo. Y además la particularidad de disfrutar del golf, pero de ver autos increíbles, ¿no? Bueno, sí. Siempre que están los torneos traemos las últimas novedades de las diferentes marcas y en este caso, bueno, en los autos premium de por sí solos, bueno, acá atrás nuestro tenemos un Audi TT, pero también trajimos Q5, lo último de A3, A6, bueno, también lo que es A1. Hemos traído los modelos más representativos de las marcas y como es una marca que siempre está a la vanguardia de la tecnología, siempre son novedades, ¿no? En una jornada increíble donde el clima favoreció, recordando que la semana anterior se había suspendido esta misma fecha por la lluvia, se disfrutó en Altagracia realmente esta tercera fecha de este circuito de golf 2011, en la que muchísimos jugadores nos comentaban del placer que les daba jugar en esta prestigiosa cancha y nada más y nada menos que este circuito de mundo Maipú. Bueno, es un año muy particular, hay récord de ventas de autos, el mercado realmente está traccionando muy bien y con respecto a eso, bueno, Maipú acompaña el crecimiento del mercado, siempre apostando a lo mejor, a tratar de brindar el mejor servicio a nuestros clientes y ofrecerle un producto diferencial y bueno, estamos trabajando para lograr eso, ¿no? Bueno, ¿cómo preparan la final de este torneo en la última fecha que será en Las Delicias? Bueno, en Las Delicias vamos a estar representados por Volkswagen, vamos a hacer nuestra última fecha con esta marca y es la primera vez que también fue el principio del torneo de este año, también fue en Las Delicias y lo concluimos en Las Delicias, así que también hay un par de sorpresas más como para decir, bueno, que terminamos el torneo ya preparándonos para un 2012, con un torneo con algunas cosas diferentes y un poquito más innovador. De esta manera se concretó la tercera fecha del ya tradicional torneo que recorre las más reconocidas canchas de la provincia.